Soy Javier Graollera, vengo de Valencia y voy de Cloud Strife del Crisis Core Final Fantasy 7. Soy José Rubén Amador Cuervo, vengo de Gandía y estudio. Va disfrazado de Twisted Fate, J de Corazones de League of Legends. Yo soy Lilium y soy de aquí de Gandía y esta mañana iba de Hole del Castillo Ambulante. Mi nombre artístico es Hikari Sara, iba de Sofi del Castillo Ambulante y soy de aquí de Gandía. Pues yo soy Val, iba de Link de la saga Legend of Zelda, concretamente Breath of the Wild y vengo desde Oliva. Es mi primer cosplay hecho a mano, aunque he recibido ayuda de mi compañera. Llevo viniendo varios años y esta es la primera vez que hacen concurso y tal y pues se vive muy diferente disfrutando de los cortometrajes que estando en el concurso, porque de repente es como la preocupación de, ay, ¿tendré el maquillaje bien? O el nerviosismo de ver a la gente en el escenario, pero de todas formas, bien. Pues ha estado bien, no estaba mal organizado, el espacio ha estado bien. En los camerinos ha sido un puntazo para la hora de prepararnos, porque problemas como lo de la peluca, en el último momento se te van las puntas, viene genial preparártelo. Luego te puedes poner el maquillaje y eso está genial porque en otros eventos no puedes hacer eso. Y luego conocer a los cosplayers también en la misma zona está bastante bien y hay más relación y todo eso, o sea, que está muy bien. Pues la verdad es que bastante chulo, o sea, para ser la primera vez que se organiza, está bastante bien organizado. No he encontrado así ningún fallo excepto lo del tiempo, pero a ver, el tiempo, siempre va a faltar tiempo y la gente ha querido participar, o sea, que eso es algo que siempre se agradece. Pues la verdad es que hay mucho mejor de como lo esperaba, porque al ser un evento que es la primera vez que hacen algo de cosplay, me esperaba que lo mejor no estuviera tan bien organizado y nos han dado un sitio muy bueno para cambiarnos, la verdad, con espejos, con baños, con todo eso, que hasta la fecha de ningún evento que había ido teníamos una cosa así para cambiarnos, que se agradece mucho. Si eso el escenario era un poco pequeño, pero bueno, es la primera vez que se organiza, así que es de esperar que si no están acostumbrados a las necesidades que pueden tener los cosplayers en cuanto a escena, es normal que tampoco tuvieran eso en cuenta. La espada creo que es lo que más curro ha llevado, porque la hice hace dos años y he tenido que remodelarla. Está hecha de ploribriotano, madera y goma eva y principalmente la hice de madera para que pudiera sostenerse porque si no, no iba a aguantar la fuerza. Luego lo demás está hecho con cuero y tela y goma eva, porque los pantalones y las botas están compradas y la peluca pues la he estilizado yo. Pues básicamente cogí cinco metros de tela roja, empecé a recortar en un patrón que iba a tirar mi madre un montón de tela y al cuarto patrón lo conseguí y de ahí ya pasé a lo que es la tela roja, lo recorté y pues lo hice a máquina y luego ya a coser a mano el resto. Realmente a mí lo que más me gusta de los trajes es ni la confección ni hacer los props, sino a la hora de pintar es donde mejor me lo paso. Estaba acostumbrada a ir con uno que se viera mejor, este al ser el primero hecha a mano estaba un poquito, quedaba un poco de pena verlo la verdad y la verdad salir al escenario de todo era la primera vez que lo hacía y ha sido muchos nervios pero una vez sales y vuelves ahí estás un rato en plan a lo hecho el ridículo y se te pasa y estás bien. Es muy difícil empezar sin sin un poco de ayuda pero yo le decía las cosas y ella las hacía en casa y cosiendo a mano que es muy muy tedioso y yo creo que para ser su primer cosplay está genial. Como lo he hecho con mi compañera pues ha sido en plan como lo hemos hecho juntas y de todo pues ha sido en plan hacerlo en compañía. Actuar se me da muy mal así que me he visto mal, no es mucho ahí pero bueno poco a poco ya iré mejorando tanto en cosplay como en actuación imagino. Un poco nervioso porque siempre tienes el nervio del público de si te va a salir bien o mal pero bueno ya de anteriores experiencias y anteriores actuaciones dices como si no estuvieran como un ensayo y te saldrá bien, así que bien. Sí. La actuación ha sido un poco difícil porque Link no habla, es muy serio, no sabía qué hacer en mi actuación solo con Link. Tengo otra preparada con Link y Zelda que la he hecho en otros eventos que sí que es más acorde al juego pero como con Link solo no sabía qué podía hacer porque es eso, o sea, es muy serio, no habla. ¿Qué decías? Me quedaba en el escenario, empezaba a luchar contra la nada, no podía hacer muchas cosas y al final dije mira, originalidad, voy a hacer algo de humor explicando un poco los juegos, rompiendo un poco la cuarta pared y quedará más gracioso y me ha gustado mucho. La he montado en muy poco tiempo porque he tenido poco tiempo, estoy con la carrera y no me da la vida. La he montado como en unas dos o tres horas, la actuación, grabando el vídeo, grabando el audio y todo yo y estoy bastante orgullosa para el poco tiempo que le he dedicado como ha quedado. Claro, luego del taller que he tenido también, pues que han viajado a Japón y tal, ahora más o menos, y las que he visto hoy, más o menos ya sé que pues puedo llevar al atrecho, que no ensucie el escenario, etc., claro, y pues más o menos utilizar cosas externas a lo que llevo puesto y lo que utiliza el personaje en sí, o sea, un ambiente, digamos, de lo que es ya sea el videojuego, el anime o lo que sea. Gracias. 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 Gracias.